Nosotros entramos, estamos para todos, entramos, estamos ya en el mes de Lul, y el último, el Lul es el último, ¿no es cierto? Y dicen nuestros sabios, que cuando comienza a dar, aumentamos en alegrías, cuando comienza ab, disminuimos una alegría, cuando comienza el Lul, aumentamos en teyubá, tefilá y sedacá, así dicen nuestros sabios. Y en la peroshá, encontramos que dice, salió el hombre, ese hombre o esa mujer, que hicieron algo malo, y los van a sacar a las puertas. Y el Rashi, dice que, traduce la palabra yareja, está hablando de el tribunal, el tribunal, donde nos van a juzgar, está hablando de las puertas del Bet-Din, donde van a juzgarnos. Y así también estudiamos en el tratado de Ketubot, a las puertas, es las puertas por las donde pasamos. Y esto viene a señalar, así dice el Bet-Israel, que nos viene a despertar para volver por los caminos, para corregir nuestras acciones. Y solamente en las puertas de la justicia vamos a conseguir esto. Es decir, habla de, sobre el Rosh Hashanah, donde todos vamos a pasar delante de Hashem, como si fuéramos ovejitas, una por una. Y por eso, así nos dice la Biedermann, también cuando estos días se ven como el final del año. De todas maneras, nosotros tenemos que saber que el comienzo, la cabeza del año, es lo que viene ahora. Nosotros no nos fijamos que viene el fin de año, sino que este mes lo usamos como preparativo para el año próximo. Y así como el cuerpo de la persona depende de la cabeza, también el año próximo depende de estos días que tenemos que aprender a aprovecharlos en forma digna. Y ya dijo el Torá Tavot, está escrito en el Torá Tavot. Y lo dijo Rabi Egein Mimush. Él acostumbraba a decir que hay una ley, una ley se llama alajapesuká. ¿Qué es un alajapesuká? Es una ley que nadie discute. El Ul, el mes de Ul, es el comienzo del año. Y no lo miremos como el final. Por eso, de la misma forma que el cuerpo siempre se arrastra detrás del principio. Entonces nosotros tenemos que buscar tener un buen principio. Y como está escrito que un momento se me fue, está escrito que la teyubá, la tefilé y la sedacá pueden cambiar decretos que no son del todo buenos. Nosotros hablamos mucho sobre lo que es la teyubá y la tefilá. Y hablamos poco de la sedacá, porque la sedacá no hablamos mucho en general. Está escrito en la perayá que pasó, perayá tre. Que por esta cosa te va a bendecir ayer en tu Dios. Por eso, yo les ordeno. Otea tiftaj et yadeja leajija. Abrir, abrirás tu mano a tu hermano. Y explicó el Rebe Mirushin. Que por eso la Torah agregó la palabra leemor. Dice, por eso yo les ordeno diciendo otea tiftaj. Por eso yo les ordeno diciendo abrir, abrirán. ¿Qué significa este diciendo? Yo les ordeno. No hace falta decir diciendo. ¿Qué viene a agregar esta palabra diciendo? Como trae la Gemara en el tratado de Baba Batra, que el que da una moneda al pobre se bendice con seis bendiciones y el que lo consuela con palabras se bendice con once bendiciones. Y esto es lo que quiere decirnos la Torah. Que si un pobre se avergüenza cuando tiene que pedir caridad. Yo les ordeno a ustedes diciendo. Que le digas a esta persona que se avergüenza. Le digas palabras de consuelo. Y que le demos la sensación, que le demos un sentimiento para que tome ahora de acuerdo a su necesidad. Que no se avergüence en tomar lo que le damos. Y cuando Hashem nos ayude y nos aumente, nos aumente nuestro patrimonio, entonces que abramos, abramos las manos a nuestro hermano. Y que le demos. Y explicó el Keliyakar sobre la Torah. ¿Cuál es el motivo por el cual están duplicadas las palabras? En todos los lugares donde recuerda la Perayat el tema de la Sedaká. Nosotros encontramos también en la Perayat pasada, que está escrito hacerte hacer. Que vas a diezmar el dinero. Está dicho dos veces. Hacer, te hacer. Está escrito también,oteas tiftaj, que lo vimos recién, abrir, abrirás. En el otro caso dice diezmar, diezmarás. Abrir, abrirás tu mano. Y también está escrito. Y esto no está escrito solamente en el caso de edad. También está escrito en la recompensa. En la recompensa va a ser también duplicada. Como está escrito, que bendecir, te va a bendecir a Shem tu Dios. Quiere decir que la recompensa por dar también está duplicada. Y aparentemente, todos los temas de caridad están todos duplicados. Y dar con, ¿por qué? Porque está hablando de dar con nuestra mano, abrir nuestra mano. Y también consolar con la boca, dar consuelo, dar incentivo al pobre. Todo está duplicado. Y este dar y este hablar. Que nuestro corazón no se sienta mal cuando demos. Y quedemos con un, con una sonrisa. Abriendo la mano y abriendo el corazón. Y esto es abrir, abrirás. Tanto la mano como el corazón. Y también, por este camino, lo vemos en todos los asuntos de Sedaká. De Al-Kohle Had-Me-Ma'ele. Y a cada uno de ellos, a Koshor-Juh, le va a dar una recompensa por sí misma. Y por eso está escrito, Ki-Barej-I-Barej-Jah. O está escrito, Ki-Beraj-I-Barej-Jah. Que bendecir, te va a bendecir. Y así está escrito en el Cefra Hinoj. En el precepto número 479. Al amor, sobre lo que está dicho en la perayá, hacerte hacer, cuando habla del diezmo. Que cuando nosotros hacemos, nosotros damos caridad a la persona que la necesita, con alegría y con buen corazón. Es decir, que damos nuestro dinero a quien le falta. Lo fortalecemos al pobre en todo lo que necesita para su alimento y en todo lo que nosotros podemos, todas las posibilidades que tenemos. Y sobre esto está escrito Poteachtiftah. Está escrito, abrir, abrirás tu mano. Y ahora, hijo mío, así dice el Cefra Hinoj. No pienses que el tema de la Sedaká es solamente para el pobre, el que no tiene pan y no tiene vestimenta, sino que la Torá, la Torá siempre nos habla de el Geminut Hasadín, de hacer favores y nos ordena completar con voluntad a todas las creaciones lo que de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a lo que Hashem nos dio. Y sobre este tema, que todo, todo el que aparta, todo el que evita a su compañero, tanto en dinero, tanto en alimento, tanto en otras necesidades, o inclusive con buenas palabras, que no le da lo que corresponde, todo lo que nosotros nos ocupamos. Todo esto es una misba muy grande y la recompensa es mucho más grande. Y está escrito más atrás, en Perashat Ekev. Y vas a amar al converso, porque, o al forastero, al converso, porque ustedes fueron extraños en la tierra de Egipto. Y cuando habla de, la Torá habla de Ger, o sea, la explicación simple, está hablando de el no-yudí que viene a convertirse. Tal vez, tal vez se extiende. El Sefer Ajinu, nos habla también, que nos enseña sobre la importancia de acercar a toda persona que está en la, en esta característica, en la característica que está como, como el converso, que está como, como apartado, como que está como, que viene como extraño, y nos dice, porque extraño fuiste en una tierra que no era la tuya, cuando estuvimos en Egipto, y esto nos da lugar a toda persona que vivía en otro lugar, y que ahora viene al lugar donde nosotros estamos, que tenemos que acercarlo con las dos manos, y ayudarlo para que se sienta como en casa, que se sienta como uno de nosotros. Y sobre esto viene la Torá. Nosotros tenemos que aprender de este precepto tan valioso, y apiadarnos de toda persona que ahora está en la ciudad, y que no nació aquí, no está con su familia, no está con sus padres. Belona vira la mina derech, no dejarlo en el camino donde lo encontramos, lo encontramos solo. y buscar la forma de ayudarlo. Como nosotros vemos que la Torá nos advierte de apiadarnos de toda persona que necesite ayuda, y también con estas cualidades, de ser entre los que se apiadan. Nosotros así vamos a ser entre los, si nosotros nos apiadamos de nuestros hermanos, entonces el Señor se va a apiadar también de nosotros, con todas las bendiciones del cielo, que va a poner sobre nuestra cabeza. Y la Torá nos da una señal sobre esta orden, diciéndonos que fuimos forasteros o extraños en la tierra de Egipto, y nos recuerda que estuvimos con muchos sufrimientos. Y entonces, toda persona tiene que verse, o tiene que ver, verse a sí mismo, entre las personas extrañas, en una tierra desconocida, o y recordar la preocupación del corazón que trae esto. Y que tal vez esto nos pasó a nosotros. Por eso Hashem con su, con toda su piedad, él nos sacó de la tierra de Egipto, y él se puso toda su piedad sobre cada persona. Y para nosotros, ¿qué nos dice? Que el precepto ahora se multiplica. ¿Por qué? Porque el olvido. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona que no conocemos, que la vemos o en una clase, o en una tefilá, o en algún lugar de reunión, vemos una persona que no conocemos, o que, que tal vez se viene de visita, o que viene a vivir al lugar donde, a nuestro barrio, a nuestro edificio. Una persona que no conocemos, que viene de otro lugar. Y acá, nosotros tenemos que aplicar mucho más el tema de acercar a la persona que es nueva en el barrio, en la casa, en el edificio, en el lugar, en el betagneset, en una clase, en todos lados. También esto pasa en una, en una yeshiva, cuando de repente empieza un ciclo nuevo, y de repente hay gente que, que viene nueva a acercarnos, acercarnos a, a las personas y hablarles y tratar de acercarlos y mostrarles que no están solos. Y aparece en la Guimara, en el tratado de Zahim, que nos explica sobre un, un versículo del profeta Ishaïau. A ver, acá nos habla sobre los kuanim, que ellos estaban en el Betamigdash y comían y estaban satisfechos con las, los sacrificios. Y la Guimara le habla a los que están en la casa de Hashem, ocupándose de la Torah. ¿Qué nos viene a decir? ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que recibir a nuestros compañeros, a la gente que vemos que se acerca, gente nueva que se acerca a estudiar, gente nueva que se acerca a, a vivir a un lugar que le hablemos, que fortalezcamos a cada uno en todo momento y entonces todo esto es oportuno para este tiempo. Este tiempo que es, como dijimos, es el principio del año próximo que viene para bien acercar a nuestros compañeros para que, para que estén, hacerlos sentir que son parte, que son parte de la sociedad, que no, que no están solos, que nadie está solo. Hablando del tema este de la sed acá, tenemos, la Torah nos dijo en la prensa pasada también, no apartes tu mano de tu hermano pobre, aparentemente habría que ver, entrar en detalle en lo que dice el versículo, ¿por qué? ¿acaso, acaso está prohibido? Prohibido, o sea, el no que está prohibido, ¿acaso la prohibición de apartar la mano es solamente con mi hermano el pobre? ¿Y qué pasa con los demás pobres? No, nosotros tenemos que ayudar a todos, seguramente tenemos que ayudar a todos, a toda persona que tenga necesidad. No justamente estamos hablando de los pobres de mi familia, o de los pobres de mi lugar, a los pobres que yo conozco, ¿por qué entonces la Torah enfatiza y habla de la prohibición de no apartar la mano de mi hermano? La respuesta la vamos a encontrar con un relato. A todos nos gustan los relatos. Entonces, con el relato vamos a aprender. Cuenta que una mañana el Rebbe Mikopish que vivía en los Estados Unidos él viajó para encontrarse con un con un un hombre generoso, un hombre millonario que hacía tefilá en su mismo Betagneset. Y fue a la casa de él. El Rebbe entró uno de los uno de los sirvientes del dueño de casa lo hizo, le invitó a sentarse en un cuarto de espera y ahí esperaba que venga el dueño de casa. Este hombre que no sabía, no se le ocurrió que el Rebbe estaba esperándolo en su casa, cuando se enteró enseguida corrió a verlo, corrió al cuarto, se paró delante de él y le dijo por qué el Rebbe se esforzó para venir hacia mí. Así le preguntó como sorprendido, no sólo si solamente el Rebbe hubiera enviado a una persona a llamarme, yo hubiera ido rápidamente a a su lugar y que el Rebbe no se moleste. Sonrió el Rebbe con mucha delicadeza y le contestó ahora yo soy el que te necesita a ti. Por eso lo digno es que yo que yo venga, que yo te honre a ti, que venga hacia ti porque yo te necesito. El Rebbe le dijo el dueño de casa por favor dígame cómo yo puedo ayudarlo. El Rebbe lo miró lo miró que le estaba diciendo que era muy sincero el dueño de casa con lo que le decía no sólo no decía esto así por decir y le dijo yo supe ahora sobre una familia que está muy necesitada de una donación urgente el dueño de casa el papá está sin trabajo la mujer está obligada a estar en la casa para ocuparse de los niños pequeños por eso ella no puede trabajar para traer sustento parte de los niños necesitan necesitan un cuidado médico que esto cuesta mucho dinero y la situación llegó hasta tal punto que tampoco alimento no tienen para comprar alimento por eso yo te pido te pido que en estos días a ver yo necesito ahora una cantidad muy honorable para ellos pero todavía yo no entiendo dice el millonario para esto el rebe se forzó se forzó para hacerme un pedido de este dice así le dijo el dueño de casa dándole honor al rabino me dijo solamente si este es el motivo el único motivo que yo tengo que escuchar para que el rebe venga a mi casa podía haberme hablado por teléfono y con seguridad que yo le hubiera respondido a su pedido sin ninguna demora el rebe dice no no le dijo con firmeza se trata de un pedido muy importante para mí en forma personal y en forma especial por eso sentí la necesidad de venir a verte y que ¿por qué? porque tú eres muy conocido por tu generosidad por tu gran generosidad y con mucho con mucha emoción el así con sentimiento el millonario sacó la chequera y escribió un importe bastante honorable y escribió escribió firmó firmó en la parte donde va en la parte de abajo y después le preguntó al rebe a nombre de quién tengo que escribir el cheque para quién va dirigido el cheque el rebe lo miró miró al piso por un momento esperó también antes de contestar y le trajo la respuesta sorpresiva a este millonario escribe el cheque a nombre de tu hermano cuando salió del lugar le preguntó uno de los uno de los personas que acompañaban al rebe le preguntó que le dijo que este hombre generoso tan generoso que le da le da dinero a todos los que necesitan porque el rebe tuvo que hacer esto y le dijo porque justamente el hombre es muy generoso con con mucha gente pero con su familia con sus cercanos él aparta su mano y no considera que que ellos también necesitan algo y así viene la Torah a mostrarnos que el dar caridad a veces una persona cuando le da a otras personas lejanas tal vez esta persona ahora se ve como una persona se hace conocer como una persona muy generosa su nombre se 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 agranda su nombre entre la gente como una persona de de favor ¿por qué? porque le da con generosidad a mucha gente y ellos piensan que la ayuda a su familia a sus cercanos no le va a traer este nombre no va a traer que nadie se asombre porque le da a la gente cercana por eso por eso el error tan grande la Torah nos viene a mostrar y nos viene a enfatizar esto yo en forma personal le puedo contar que fui a hablar con una persona fui a hablar con una persona que tiene una empresa y que él me cuenta siempre que gana mucho dinero con la empresa entonces le dije bueno está muy bien tú sabes todas las obras que estamos haciendo estamos trabajando para gente que viene de otros países que tiene necesidades gente que 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 se acerca que vienen de otros pueblos y que la integración es difícil y queremos formar una comunidad estamos escribiendo en Sefer Torá estamos ya tenemos un lugar donde estamos empezando a estudiar por ahora una vez por semana y que lo vamos a agrandar también eso y gente que necesita a veces ayuda médica justamente hace poco tuvimos Baruj Hashem pudimos ayudar a una familia y no les quiero decir el monto que con el que ayudamos para que nadie se asuste y ahora se nos presenta otra familia que también necesita una ayuda médica bastante importante y Baruj Hashem Baruj Hashem que conseguimos yo le digo a esta persona escucha el diezmo todos tenemos que separar el diezmo entonces ¿por qué no orientas un poco para este lado? tú me hablas de todo lo que ganas el diezmo es muy importante va a ser para nosotros una ayuda muy grande y yo estoy trabajando solo prácticamente y necesito un apoyo para poder no solamente el tema estudio nosotros nos ocupamos de mucha gente que viene con problemas aquí y de afuera somos una comunidad inmensa Baruj Hashem y cada uno tiene problemas y tratamos de solucionar los problemas a todos y me dijo no yo tengo en mi casa tengo un cuadro que ayudé a tal institución y me hicieron un cuadro y otro me hizo otro me regalaron un bolso me regalaron una cosa por ayudar a esto digo bueno está bien yo te voy a regalar lo que quieras tú dime qué es lo que quieres tengo un cuadro grande pongo un cuadro en la calle que diga fulanito me ayudó para poder escribir el Sefer Torah para poder ayudar a esta familia que necesita dinero que por supuesto no nombramos a quien necesita porque no tenemos por qué nombrar la SEDAK el secreto es la SEDAK que se hace que es el mejor nivel de SEDAK entonces le digo tú quieres un cuadro yo te hago un cuadro te hago todos los cuadros que quieras pero ayúdanos necesitamos ayuda bueno parece que de a poco se está aflojando y nos va a ayudar un poco entonces qué pasa la gente busca la gente busca eso busca que se sepa que se conozca el nombre y justamente la SEDAK está escrito que Matamba Seter que cuando se da la SEDAK en secreto es el grado máximo de la tefilá no solamente en secreto de que la persona que da no se hace conocer sino que tampoco conozca a quién se le da ¿por qué? porque si la persona que dio sabe a quién va a dirigir el dinero tal vez lo va a mirar como diciendo con una sonrisa mira sabes que el dinero que te llegó a ti yo fui el que lo dio y esto va a provocar vergüenza va a provocar pena en la persona que está recibiendo por eso lo que tratamos de hacer es que no se sepa ni quién da ni quién recibe ¿para qué? para que la persona que recibe lo reciba con 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 que lo acepte que acepte la ayuda que le estamos dando por eso lo que lo que nos pide la Torah es saber saber de qué manera abrir nuestra mano a la gente que necesita y solamente de esta forma ayudar y no y no buscar beneficios personales en lo que damos de acá la respuesta a la pregunta ¿por qué? y como lo trae el Ketav Sofer que muchas veces nosotros encontramos a una persona con dinero que él abre su mano justamente para los que están más lejos tal vez está bien son gente pobre que viene del lugar un lejano pero que no conocen a nadie no conocen y ellos piden pero justamente a las personas cercanas ellos no le dan porque la persona que está lejos le va a dar honor le va a dar honor le va a dar un nombre porque esas personas van a hablar van a hablar sobre esta persona tan generosa que dio nosotros buscamos justamente lo contrario justamente buscamos que no dar nombre buscar los que están cercanos los que están cerca a nuestros los que sabemos que necesitan ayudarlos a ellos ¿por qué? porque que no que no por error no sean apartadas estas personas y y porque a veces a veces estas personas justamente tienen un poco de pena en mostrarse con las personas cercanas que tienen esa necesidad y no quieren no quieren no quieren la ayuda hay gente que me vino a decir muchas veces me vino a decir que está con una necesidad muy grande pero me dice no, no, no no hables no digas nada no digas nada a nadie porque no quiero que pidas por mí porque que no quiero que la gente sepa me da mucha pena esto y justamente por eso yo me tomé el atrevimiento de hablar de esta forma en forma general nadie sabe quién necesita quién no necesita nadie sabe y y lo que tenemos que saber es que cualquier ayuda cualquier ayuda es muy grande por más pequeña que parezca es muy pobre es muy grande porque todo es uno y esta esta es una una realidad que es un poco triste saber que la persona que necesita no quiere pedir ¿por qué? porque siente pena la persona que tiene para dar le da a la persona que le da que le hace un cuadro le hace un cuadro y tengo cuando vienen invitados a mi casa ven los cuadros que dice yo doné esto yo doné esto otro yo doné esto otro pero lo más importante es lo que nos llevamos en estos días para tener una bendición para el próximo año es aumentar aumentar y de la forma que la recompensa sea de Hashem no que la recompensa sea porque alguien va a ver lo que yo hice si alguien ve lo que yo hice y me van a honrar por haber dado y por haber entregado cuando llegue al cielo yo voy a decir ah pero yo di muchas de acá sí sí pero ya te comiste el premio porque te honraron en la tierra entonces el premio ahora ya lo usaste entonces ahora que vienes a pedir premio vamos a cambiar el tema ahora Hashem nos pide que vayamos por el camino por el camino por el cual tenemos que ir y cuenta Rav Galinsky Rav Jakob Galinsky que en la ciudad de Lita había una característica muy especial en Polonia que el oro era más barato que en el resto de toda Polonia entonces había gente que se sustentaba de esta forma compraba aquí y vendía allá había una persona que era el que de esta forma evitaban pagar impuestos y la ganancia era muy grande por supuesto que el gobierno el gobierno hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar esto que es una especie de contrabando a pesar de que aparentemente no había unas fronteras muy marcadas pero había una diferencia entonces ellos querían ellos buscaban a los transportistas a los que movían este oro que lo compraban aquí lo vendían allá y a los transportistas les quitaban el oro ellos llevaban oro lo transportaban se lo quitaban entonces así perdían todo un día salió uno de estos hombres salió de la ciudad de Lita ahí salió de la zona y se alejó se alejó siete kilómetros de la frontera se alejó ya cruzó la frontera pudo cruzar la frontera y entonces pero llevaba en su mano no lo hizo por supuesto no fue por el camino principal porque por el camino principal había mucha vigilancia entonces salió por el bosque y la valija pesaba muchísimo muchísimo pesaba la valija prácticamente se estaba rompiendo la espalda los huesos todo con tanta carga pero pensaba en la ganancia que le esperaba cuando venda todo esto y entonces eso le alivianaba la carga y tampoco fue por el camino principal como dijimos fue por el bosque fue por el bosque por senderos del bosque de pronto de pronto le agarró pánico que vio un policía montado en un caballo le pregunta ¿a dónde vas? y le dijo le dijo voy voy a la casa de a la ciudad esta viven acá unos unos primos que tengo acá ahí que están de este lado de la frontera contestó ah muy bien ¿y qué llevas en tu mano? y así todo tartamudo le dijo llevo llevo ropas para ellos ellos se hace mucho frío y le falta un poco de algunas algunos abrigos y en el corazón le latía muy fuerte ¿está bien? dijo el policía y él aminoró el paso del caballo para ir caminando junto a este hombre le dice ¿por qué no vas por el camino principal? y le dijo porque a mí me gusta me gusta el aire del bosque me gusta el paisaje la sombra que dan los árboles el aire fresco esto me da el canto de los pájaros me da una sensación de bienestar muy grande es verdad dijo el policía y seguía paso paso a paso junto a él y como que él también estaba disfrutando del paisaje del bosque estaban ya llegando a la ciudad ya se veían las las casas en el que estaban al lado de la frontera y este hombre ya no podía más con su con su valija ¿por qué? porque él no podía mostrar el esfuerzo que estaba haciendo ¿por qué? porque por supuesto es una carga muy muy pesada pero él le dijo al policía que llevaba ropas se llevaba ropas las ropas no pesan entonces se mostraba como que él cargaba algo liviano pero se estaba se estaba destrozando su cuerpo cargando todo esto pero tenía que disimular pero estaba tranquilo porque ya estaban llegando de pronto el policía le dice abre la valija el corazón de él se aceleró muchísimo pero no tenía alternativa abrió y el oro brillaba de una forma tremenda el policía bajó del caballo cerró la valija y le dijo esto está para el gobierno esto no es tuyo esto va para el gobierno el el hombre le dijo tú eres un delincuente tú eres un delincuente pero se le dijo con todas las ganas con toda la fuerza el policía le dice tú eres el delincuente yo estoy haciendo mi trabajo tú eres el delincuente y yo te quito todo esto tú sabes que todas las personas que transportan oro el oro se lo quitan y va para el gobierno le dice el hombre este le dice si tú sospechaste de mí ¿por qué no me lo dijiste enseguida? ¿por qué por qué enseguida no me pediste que abra la valija apenas empezamos el camino tú estás montado en el caballo tranquilo y yo estoy arrastrando esta carga ¿para qué? para ti porque tú te la llevas ¿por qué me hiciste a mí cargar con todo esto? dice dice el Raúl Galinsky hay muchos como estos muchos como estos que cargan cargan cosas que son para otros nosotros cargamos cosas que no son para nosotros dice y este relato hay un relato en la Gemara en el tratado de Bhagavatra que dice así estudiaron los sabios cuenta sobre el rey Mombás el rey Mombás cuenta que él distribuyó todos los tesoros que él tenía en el reino y todos los tesoros que habían recaudado sus ancestros los reyes anteriores todo esto lo repartió entre el pueblo en los años de pobreza de sequía y se juntaron sobre él los hermanos y la familia y le dijeron tus padres juntaron y juntaron y aumentaron las riquezas del reino y tú despilfarras todo le dijo ellos mis padres juntaron para otros y yo y yo estoy juntando para mí porque esto que yo reparto es mi riqueza como así pasa también con la sedacán ¿no es cierto? que está escrito que el que da ¿qué es lo que me queda? había un padre que iba con el hijo fueron a comprar jalot para Shabbat y compró el padre compró cinco jalot para Shabbat de repente vino un pobre y le extendió la mano y el papá le dijo el papá le dio dos jalot al pobre cuando el pobre se fue contento el padre le preguntó al hijo ¿cuántas jalot nos quedan? y el hijo dijo tres y dijo no nos quedan dos no papá compraste cinco le diste dos al pobre nos quedan tres ese es un error tuyo yo compré cinco dos le di al pobre y tres las vamos a comer de las tres no nos queda nada las dos son las que nos quedan las dos que le dimos al pobre esto nos queda para el mundo venidero por eso esto es lo que dijo el rey le dijo el rey le dijo yo di para mí y todos los demás que eran eran los que cuidaban eran los que cargaban y para mí el dinero tiene una finalidad dijo dijo el el rey y nosotros ¿qué? nosotros ¿qué? preguntó la familia pregunté ¿y nosotros qué? ¿qué vamos a hacer nosotros? y preguntamos nosotros también ¿nosotros qué? ¿qué? nosotros cuidamos o aprovechamos el bien que Hashem nos da yo recuerdo dice el Rav Galinsky él estuvo preso en Siberia ¿saben todo lo que es Siberia? Siberia es el desierto de Siberia en Rusia que a todas las personas que los rusos atrapaban los mandaban a Siberia a hacer trabajos forzados a 50 grados bajo cero y sin comida casi y que trabajen y el trabajo le daba calor al cuerpo el que se quedaba sin hacer nada se congelaba y se moría entonces a la fuerza había que trabajar en Siberia cuando recibían a los presos le decían esta puerta por la que entran es una puerta de una sola mano es entrada nada más no hay salida pero Baruch Hashem la guerra terminó y cuando la guerra terminó se abrieron las puertas y los que quedaron vivos salieron el Rav Galinsky estaba Baruch Hashem salió y nos regaló tanto conocimiento tanta tanta Torah nos regaló hasta que falleció a los 90 y pico años hace unos 10-15 años más o menos falleció pero nos regaló un manantial de Torah él cuenta recuerda cuando estaba en Siberia que estábamos ahí varios presos sentados en algún momento que podían sentarse y entre nosotros nosotros dichosos así decíamos dichosos porque fuimos atrapados por estudiar Torah ¿por qué los atraparon a ellos? porque en lugar de trabajar para el gobierno estudiaban Torah y los atraparon y los mandaron a Siberia pero los rusos que estaban atrapados a los rusos le habían sacado todo su patrimonio todo el dinero las propiedades y por eso también había mucha gente que había sido millonaria y que fueron desterrados a Siberia le sacaron eso tuvieron que lo golpearon y tuvieron que pagar había ahí dos hermanos yudín muy que habían sido muy poderosos eran conocidos conocidos eran la conocidos como la familia Ponansky o algo o algo parecido eran de los ricos de la ciudad de Kubna en el pasado la ciudad de Kubna era una ciudad o de Rusia o de Polonia donde había mucha Torah pero ellos eran millonarios ahí y me dijo uno de ellos nunca voy a perdonar al rab de Kubna y al rebe de Ponevich nunca los voy a perdonar así me dijeron así me dijo uno de ellos y le dije qué culpa tienen ellos qué culpa tienen los rabinos me dijo yo no le voy a perdonar a ellos porque cuando vinieron a pedirme dinero para pedirme para las instituciones de Torah para los estudiosos de Torah para hacer favor para las escuelas por qué no vinieron y no me amenazaron con un revólver con armas amenazarme para que les dé más dinero porque ellos vinieron a hablarme bien a lavarme y a pedirme dinero en una forma tan tranquila y tan educada me tenían que haber venido con armas y amenazado para que les dé mucho más los comunistas vinieron con armas y me sacaron todo en cambio si yo hubiera dado a ellos al menos al menos la el capital que yo tenía el capital que yo di eso queda para la eternidad queda para siempre en cambio ahora quedó para los comunistas y ahora tú sabes qué me queda a mí me dijo los comunistas ellos confiscaron todo el trabajo de la familia de 300 años generaciones generaciones que se fueron enriqueciendo y todo se perdió por mi mano dice este millonario 300 años que ellos estuvieron cargando la valija de oro para para los comunistas en lugar de cargarlo para para la Torah y para los presentes a ver dónde sigue esto el abuelo de ellos el abuelo del abuelo de ellos trabajó para qué trabajó para el gobierno comunista nada más no es una pena nos sigue contando Raúl Galinsky que en Novardoc en la yeshiva de Novardoc donde él estudió decían así cuentan sobre un niño que siempre llegaba tarde a estudiar y día tras día era castigado por el maestro lo castigaba por llegar siempre tarde una vez el maestro habló con con la mamá de este chico para preguntarle por qué siempre llegaba tarde y la mamá se disculpó el niño llega a la noche a casa y él desparrama sus ropas desparrama y se y se olvida él se saca los zapatos se saca la camisa se saca el ceci tira una cosa por acá una cosa por allá una cosa por otro lado y se va a dormir se va a dormir cuando se levanta él empieza a buscar las cosas y una cosa por aquí y otra cosa por allá y se le hace tarde porque no tiene todas las cosas en un solo lugar le dijo el maestro le dijo yo le voy a dar un consejo cuando él se saca la ropa escriba en un papel donde pone cada cosa y a la mañana a la mañana que vaya de acuerdo a la lista que idea maravillosa dijo la mamá y al otro día el chico no solamente que llegó tarde no llegó directamente no llegó a la escuela ¿qué pasó? el maestro fue y lo encontró en la casa confundido el chico estaba confundido desorientado y le decía ¿qué pasó? el chico le contó yo escuché el consejo y entonces empecé a escribir el cizillo puse sobre la cómoda la camisa la colgué de la puerta de una silla los pantalones los puse en el sofá un zapato acá un zapato allá y terminó escribiendo y yo estoy en la cama alegre bailando con una alegría en el corazón tremenda dijo quería el chema a la mitad y se fue a dormir a la mañana hizo una tilaya y entonces agarró el papel y fue una por una las cosas llegó el final de la lista y yo estoy en la cama dice la lista y no se encuentra ¿dónde está? él no está en la cama ¿dónde está él? entonces de ahí estoy buscando estoy buscando el último lo último que está escrito en la lista y no lo puedo encontrar esto por supuesto es una broma ¿no es cierto? que él no se encuentra donde él no estaba en la cama ya se levantó de la cama el primer piso fue levantarse de la cama pero es una broma muy triste ¿por qué? hay muchas personas que se buscan a sí mismas muchas y no se encuentran dice esta pregunta la primera pregunta que se tiene que hacer cada uno perdón no esta es la primera pregunta que Hashem le hace a Dama Rishon después de haber pecado y le dice el hombre y la mujer pecaron y ahí se dieron cuenta y dice la Torah que estaban desnudos entonces escucharon la voz de Hashem en el jardín y fueron a esconderse y Hashem le dice Hayeka le dice ¿dónde estás? Hashem no sabe dónde está seguro que sabe dónde está después le pregunta ¿quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿no es cierto? ¿acaso comieron dónde estás tú? esta es la pregunta ¿en qué lugar? ¿en qué lugar uno se encuentra? ¿por qué no uno no se encuentra a sí mismo? por eso tenemos que saber dónde nos escondemos dónde nos encontramos qué es lo que queremos hacer y cuando sepamos lo que queremos hacer vamos a tener un año bueno un año dulce pero tenemos que empezar hoy hoy estamos a 30 días de Rosh Hashem hoy es el momento de empezar empezar a buscarnos empezar a saber qué es lo que queremos saber que no es el último sino que es el principio hoy empezamos empezamos a construir el año próximo que sea un año bueno y dulce con la ayuda de Hashem